Así ardió en llamas este trimóvil luego de que un cortocircuito se iniciara cerca al motor de la unidad. Los pobladores de la provincia de Suyana ayudaron al mototaxista que se vio asustado por el suceso. Se percata que la moto se estaba prendiendo bajo el motor y en el momento que estábamos ahí nosotros como vecinos comenzamos a apoyarlo a tratar de pagar la moto. Pero al momento que le tirábamos la tierra, venían otros vecinos más y le comenzaban a traer el agua. Pero en el agua pues que no se podía apagar con agua la gasolina. Con arena y agua apagaron el trimóvil que se vio destruido completamente. Su propietario señaló tendría dos años de uso y nunca antes habría tenido problemas en el sistema eléctrico. ¿Venías conduciendo tu moto? Sí. ¿Y qué pasó? ¿En un momento de tráfico? Se prendió corte, sí. ¿Cortocircuito? ¿Y qué? ¿Venías solo o con algún pasaje? Solo, solo. ¿Solo? Ya había dejado la carrera. ¿Ya? ¿Te apoyaron a los vecinos sin apagar el fuego? ¿Te apoyaron a los vecinos? Sí, todo. ¿Era de la mano? No, ya tenía dos años. Hasta el lugar llegaron unidades del serenazgo de Suyana quienes apoyaron a apagar el fuego y trasladaron a la unidad a una comisaría del sector para realizar el acta respectiva. Se dio a conocer que el conductor no era de la zona, solo habría llegado al lugar a dejar una carrera. O corte, sí.